Música Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Si no, no sé cuando estuve en mi comienzo Ahora no me enteras con eso Ya no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me enteras con eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me enteras con eso Y eso, y eso Ahora no me enteras con eso Yo sigo y llé Yo nunca me resistí Al que me mostré Volvete a sentir Luz en negro Mi santo Al espíritu Mira que usted es muy homie Otra vez Con una mano a la y otra vez Porque como se y no va a ir Al derecho y al derecho A la zona, a la roya, a la fe Otra vez Con una mano a la y otra vez Porque como se y no va a ir Al derecho y al derecho A la zona, a la roya, a la fe A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-bara. Somos los ojos, la boquia musical, cantó, y hay grombo, y hay grombo, y hay grombo. Y hay grombo, y hay grombo. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Vamos aón al ver el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Va bien! ¡Tenemos una noche muy tranquilita! ¡Ya me lo llevo toda, ésta! Vamos a ver quién... ¡Quién está aquí! Mareando las piernas. A ver. Vamos, chavales. Danos una vueltecita por ahí con los coches de choque. Venga. A ver. Una vueltecita por ahí con los coches de choque. Venga. Vamos. Estamos todos ya, ¿bien? Ahí están mis chavales. Vamos. Se le van con la búsqueda. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me quiera prefiración. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi dolor, tienes la cura de este amor Hago ese llamado para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo, es muy dura Esa es la vida Felizana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago ese llamado para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo, es muy dura Hago ese llamado para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo, es muy dura Necesito relieve de vonno alentosia En tu calma, en el suelo de caminos En tu boca, en el aire, en el aire, en el aire Y en el aire, en tu boca, en la piel, en la piel Y en mi, en mi, en mi, en la vida Y en mi, en tu boca, en mi Rápido, en el aire, rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!